Así como la 0017, Julio Ruiz Zamora, si no me equivoco, la institución educativa, también se ha encontrado irregularidades, pero entre la presencia del Frente y los miembros directivos, los directores se ponían al derecho y hacían como si las cosas estuvieran caminando bien. Así mismo cuando nos acompañaba la Fiscalía de Prevención del Delito, o también cuando nos acompañaba en algunas oportunidades la Defensoría del Pueblo, todo parecía viento en poco, pero cuando se regresa simplemente sigue lo mismo. Yo no sé qué tipo de profesional, qué tipo de ser humano tenemos dirigiendo las instituciones que vulneran, atropellan los derechos de nosotros. El presidente del Frente de Defensa de Padres de Familia de la provincia de San Martín dijo que están trabajando para recabar más denuncias en contra de los integrantes de las APAFAS de cuyas manos han desaparecido altas sumas de dinero de los mismos padres de familia. Y eso menció que las APAFAS de la institución educativa 0018 y 0017 están cuestionadas. Actuando es ante el llamado de los padres y la intervención directa sin poner en conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se hace alguna publicidad de que vamos a intervenir tal o cual institución, simplemente en algunas de las veces se dan a la fuga, no llegan y los que quedan son personas que no tienen el nivel para esclarecer los problemas. Porque los directores tienen sus astucias, sus artimañas para despistar las irregularidades que se dan dentro de las instituciones. En el caso de la institución educativa 0018, el presidente de la APAFAS estaría inubicable. En caso del colegio 0017, donde desapareció 7.000 soles, tomarían las medidas que corresponden. Señaló que han denunciado una serie de irregularidades y delitos ante las autoridades pertinentes. Nosotros estamos constantemente brindando el apoyo y la información y para el contacto respectivo tenemos una dirección que es en el Girón Ramón Castilla 538 de la organización 9 de abril y también pueden llamar al teléfono 955-212-898, de la cual nosotros atendemos, nos ponemos de acuerdo, nos entrevistamos y analizando el caso y ahora que tenemos el asesor legal, entablamos esta situación. Ahorita tenemos dos casos del momento. Uno que está pasando en la Ofelia Velázquez, por ciertas irregularidades, lejos de tener, de haber sido sancionado también en Ofelia Velázquez, el profesor Moreno, que ha sido sancionado por 10 meses el año pasado, que ustedes saben, y así mismo en la 0018, que estamos tomando el toro con las astas, porque ahí se debe formar un comité electoral para llamar a nuevas elecciones para la presidencia de la coja y su junta directiva, que va a regir, pero poniéndose a derecho de acuerdo a ley.